Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban Desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendita la luz Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz 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 En mi destino, en el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo es tan bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh, amor, amor, que bendita tu mirada Tu mirada, oh, amor, 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 amor Gracias.